El Bosque está cobrando 15 mil pesos, 15 mil pesos se va a hacer un contrato al partido. En cuanto a elementos de seguridad, ellos traen la seguridad, nosotros solamente nos piden la cuestión del tránsito, es todo. Que no implica mayor cosa más que seguir las unidades del candidato hasta a los puntos donde se va a estar reuniendo. Nosotros no vamos a poner seguridad en el evento. Si el lunes que llegue su gente nos los piden, ya veremos nosotros cómo lo vamos a hacer y si se tiene que cobrar algo. Hemos sido nosotros, y así lo he dicho, queremos ser lo suficientemente responsables para que este evento no se vea nada de la mano del vigésimo ayuntamiento.